...porque así me gusta andar, porque la vida es muy corta en realidad Pero no la van a tener tan pelada, van a poder ni llegar Traigo gente pa' pelear ¡Échale compadre! ¡Adiós! ...porque así me gusta andar, porque la vida es muy corta en realidad Pero no la van a tener tan pelada, van a poder ni llegar Traigo gente pa' pelear